Explorando el pop, las baladas y hasta el reggaetón, Reyk puso a bailar y cantar a los salvadoreños la noche del sábado con el concierto parte de su gira en cambio. ¡Qué gano olvidándote, me niego, amigos con derecho y duele! Fueron algunos de los temas con los que el trío mexicano deleitó al público y que pertenecen a su sexto álbum de estudio titulado Ahora. El Salvador fue el primer país que nos recibió. La primera vez que nos quedamos fuera de México fue en este mismo lugar. Afortunadamente nos han pasado los años y nos ha ido gracias a ustedes espectacularmente, pero siempre que regresamos aquí, a este lugar, nos acordamos el sentimiento de nosotros. Hacíamos shows tal vez para 500 gentes, para mil a lo mucho y de repente nos copamos con todos ustedes por primera vez. ¡Gracias! 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 Este es un informe de LaPrensagrafica.com